Hola, hola gente, bienvenido. Este es el canal de Monser. Aquí tenemos un video que siempre me traigo al cielo, que es la historia de Monser. Monser es un compositor muy famoso que nació en 1750. Él era el cinto hijo de la familia de los papá de Monser directamente. Tenía cinco hermanos y una de ellas se vio aciente. Era una mayor. Y de, bueno, después de a los cinta años, él propuso su primera canción de realmente a todos los hombres. Ten, 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 ten. Exactamente. Y 11 años, su hermana mayor le enseñó a tromponer su primera canción. O sea, su Monser venía de la familia de Mustos. Sus hermanos, sus, sus, su hermana, sus padres y también la Monser, ¿no? No sé. Bueno, no sé, podía rompar. O sea, o sea, Monser era muy, muy, muy sencilla porque, o sea, pa, pa, eh, el año que nació, muy famoso. muy, muy, muy famoso osea muy famoso él, digamos eh tenía un poco de años eh no sé el año murió pero sí, murió eh y era eh y 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